Son tres sectores que se agarraron acá en el sauce para modificar, uno es el pozo, otro es la pileta del hotel, la pileta de agua fría y otra pileta que está al lado del pozo y después la parte de saunas, hidro y duchas escocesas. Se trabajó en la parte de lo que es el hotel del sauce, donde se va a hacer un sector donde va a tener la parte de hidromasajes para las personas, todo lo que sea el circuito que va a correr por ahí de agua, será agua termal, tanto en el sauna, en la ducha escocesa como en los hidros. Después se trata de recuperar y acondicionar la pileta que tiene la forma de salta, que esa va a ser especialmente y exclusiva del hotel, donde se la pueda usar de noche, esa también trabaja con agua termal. Y luego el pozo se lo va a vidriar entero para que tome otro aspecto y se pueda reutilizar la pileta que tiene al costado del pozo, donde es una pileta también de agua fría y se va a hacer pileta para los chicos, entonces la persona que esté dentro del pozo puede tener el contacto visual de los niños. Se trata de refuncionalizar en completo todo lo que es el complejo termal, así para que la gente del departamento vaya sabiendo, empiece a darle uso, más los jubilados que tienen muchos beneficios en todo esto, que no tienen conocimiento de lo que va a empezar a refuncionalizarse lo que es el sauce. ¿Qué tiempo tiene demanda esta obra? Tiene un tiempo de cuatro meses, ya tenemos casi tres meses de obra, así que estamos bastante avanzados, yo calculo que esto ya se va a poder disfrutar en mediados de septiembre. Bueno, así que lo importante es que esto traiga el turismo a este sector. Exacto, lo importante es el turismo y en sí el turismo nuestro, el turismo del departamento, más allá que viene acá, la gran mayoría no es del departamento, la que concurre, son de Salta y de alrededores, pero que la gente del departamento, ya que lo tiene cerca, empiece a darle uso, ya que el próximo complejo termal que tienen más cercano es en las Termas de Riondo, o sea que es algo novedoso y algo tan cercano que tiene la gente, así que... Pero además no es por venir solamente a pasarla bien, sino que es terapéutico. Exacto, exacto, es terapéutico, por eso se trabajó todo lo que es el circuito con la misma agua termal, todo lo que nace de acá, desde el pozo, tanto los circuitos cerrados que van a ver, los hidromasajes y saunas, y luego está en una segunda etapa todo lo que es un circuito de vertiente, como de... que van a ir circulando por los asadores, como caminos de agua, donde la gente aparte de comer un asado puede relajar los pies, después se van a reacondicionar los pozos de barro, la gente de lo que es la Asociación de Jubilados de Salta, tiene una perspectiva grande para levantar y refuncionalizar todo lo que es el sauce. Así que hay bastante trabajo para realizar.